Vida de San Ildefonso. Alfonso Martínez de Toledo. Arcipreste de Talavera. Esta es la historia de la vida santa que fizo el bienaventurado Santi Ildefonso al obispo que fue de Toledo. Capítulo primero. ¿De qué linaje era y cómo fue revelado el su nacimiento? En el tiempo que los reyes godos reinaban en España, cuando Santo Eugenio Confesor era al obispo de Toledo. Santo Isidoro Otrosí era al obispo de Sevilla. Hubo en la ciudad de Toledo un caballero del linaje del dicho Santo Eugenio, muy rico y abondado de los bienes temporales, que había nombre don Esteban. Este era muy noble y sin reprehensión en todos sus fechos. Y guardose siempre por consejo del santo arobispo. Y había por mujer una noble dueña que había por nombre doña Lucía. Mas por cuanto era mañana, no había fruto de bendición. Por lo cual partía largamente de lo suyo con los pobres y con los menesterosos, rogando a Dios que le diese fruto que fuese a su servillo. Espeialmente a Santa María, a la cual era muy devota, que rogase a Dios que le diese fruto que fuese a su servillo en ella. Es y así no había de ser, que gelo non diese. Gran devota era esta dueña a Santa María, que nunca se le partió del coraón la oración del Ave María. Pues, perseverando ella en esta oración aparecióle una noche en sueños la Virgen Santa María y díxole así. Filla, sabe que yo soy madre de aquel cu el mundo salvó y compró por la supreiosa sangre. Y a mí sirven y alaban los ángeles. Eso puerta del hielo, estrella por do los pecadores seguían. Y acorrí siempre y acorreré a los que con puro coraón llamar en al mi fijo y a mí. Ca en mí puso la trinidad toda misericordia cumplida. E porque tú devotamente me sirves y alabas, sabe que te es otorgada la tupetillón. Ca verás un fijo que será siempre en el servillo de Dios mío, del cual haberá España gran glumbre de virtudes. E así que a ti dicen Lucía, e de ti saldrá luz que fincará siempre e perseverará en buenas obras, e yo seré contigo de noche e de día. Esto dicho, desaparecióle aquella santa visión en la gran claridad que parecía. E la santa dueña quedó muy alegre, dando graillas a Dios e a Santa María por lo que le había prometido. Capítulo segundo. Como nació santo Ilefonsuelo envió santo Eugenio a lo bispo de Toledo a Sant Isidro. Pues conebiendo esta dueña bienaventurada, al tiempo parió un fijo e pusole nombre Alfonso. El cual crió ella lo más guardadamente que pudo. Que después que fue de tiempo de dos años, mostróle ella misma el ave María. Así que este fue la primera palabra que él fabló, e plógole tanto de esta oración, que apenas se le partía de la boca. Así como crecía este moho en edad, así crecía en virtudes, e mayormente en de bollón de Santa María. En manera que cuanto él podía haber tanto daba a los pobres e hoy a nombrar a Santa María e besábales las manos e los pies. E cuando su padre y su madre vieron en él tan buenos comienos, dieronlo a sante Eugenio, que era muy santo omne. E él puso lo con un maestro que era de buena vida. Con el cual así aprovechó en aquello que le mostraba sobre todos los otros, que con él aprendían, que todos se maravillaban de ello e habían gran placer. Pues veyendo sante Eugenio la sotileza de este su sobrino, e que así crecía en virtudes, tuvo que erraría gravemente si lo non ayudase en cuanto en él fuese. E llamólo Edíxole. Fiyo, piensa de Teaguisar, que sabe que te quiero enviar a Isidoro al obispo de Sevilla. E darleás mis cartas en que le envío rogar que te enseñe de los bienes cubel sabe. Caen él es toda la filosofía e es maestro en física e en santa teología, que es vida del ánima, e, sobre todo, es muy santa criatura. E, pues Dios te quiso dar buen comieno en bienes de linaje en que ha mucho bien, piensa adorre me dar a aquellos donde vienes. Sabed que a esta sazón santo y Efonso había doce años e respondió. Señor, denos Dios vida e ponga en mi graía que vos lo pueda servir. Caen nunca vos saldré demandado. Aguizole en tones sante Eugenio de vestido e de ropa se de todo lo que entendió que había menester. E partió de Toledo e fuese para Sevilla. Representó las cartas a sante Isidoro. El cual, desque vio los ruegos del santo Eugenio, recibió lo muy bien Edíxole. Si yo, según te he entendido, vos, loado sea el nombre de Dios, a vedes buen comieno, he fío en aquel, que es dador de todos los bienes, que recablaredes aquello porque venistes. Pues veyendo sante Isidoro la su simpleza y bondad allegaba lo mucho así edábale cada día lección de lo que él sabía. Y así den de a poco fue gran clérigo e santa criatura. Pero con todo el aprehender, nunca dexaba de rezar las horas ni perdía su orallón. Casi siempre tres veces en el día facía orallón, al Padre, al Fijo y al Espíritu Santo singularmente. Y otras tres veces a Santa María, rogándole que le guardase de todo hierro y de todo pecado. Por lo cual Dios así ponía su grahía y su virtud en él, que nunca se podía fallar en alguna cosa digna de reprehensión. Él fue creyendo este modo, entrando en la mancebía y así aprovechaba en la sienía y señaladamente en la filosofía y física y naturas y astrología y mayormente en la teología, de la cual le placía más porque es vida del ánima, que los que lo a él solían mostrar otros muchos grandes letrados discípulos de San Isidoro, de los cuales algunos eran ya maestros, se tenían por contentos de ser enseñados de él. Teniendo que su fecho non era cosa humanal. Esto non sin merecimiento, cae lo que una vez o ya o leya nunca jamás se le olvidaba. En manera que retenía en sí todas las escrituras. Pues tan noble era en costumbre se tan ferviente en debollón que a todos era enxiemplo de santidad de buenas obras. O virtud maravillosa y mucho de lo har, ser en la moedad viejo, non por vida prolongada nin por gran cuento de años. Mas por sabiduría e vida sin mancilla. Era mo por edad. Mas non había en sí cosa de mo, salvo la santa simpleza. Casi disponía con una sabiduría divinal todas sus obras e pensamiento se tenía ordenados todos los tiempos, que nunca vacaba sinón al estudio o a la orallón. Pero en tal manera que lo uno non embargaba a lo otro. Mas la orallón era revelamiento de la legión a la legión de la orallón. Esia caía que por mandamiento de San Isidoro o por alguna necesidad le convenía de ir a algún lugar, siempre en yendo o veniéndole acompañaba la orallón. Onde así era a todos maravillosa la su conversación que mayores e menores todos lo amaban e honraban con gran reverenía. E para que brevemente fable, des que este santo mojo fue entrado en la edad en que más dulemente suelen falagar de escarnecer al hombre los deleites del mundo e de la carne, queriendo reprimir los movimientos carnales, los cuales non conocía por experienía, mas sentía los por tentayón, así cercó su cuerpo con muro de virtudes, oponiéndolas a las contrariedades de los vicios, que como quiera que Dios muchas veces lo dexaba ser tentado, él copiaba las tentayones porque podiese ser probado. Ca sabía que a los que Dios quiere dar corona de venimiento, a esos prueba por payenía en las tribulayones de las tentayones, que non solamente podrían entrar en él los vicios, mas a un tentado apenas lo podía tener. Capítulo 3 Como después que santo Ilefonso aprehendió la higienía de la teología se tornó para Toledo. Cuando santo Ilefonso entendió que había recaudado aquello porque fuera enviado, e que non podía en de ya mucho aprovechar en la sienía, pensó de se tornar para Toledo, e llegó a santo Isidoro e Díxole. Señor, doce años a que estó a la vuestra mered, en los cuales me criastes así como si yo fuese vuestro fijo. Ese yendo mi señor, que si estés trabajar conmigo es ser mi maestro, non lo mereciendo yo. Por lo cual pido a Dios por mered que vos galardone el bien que en mí habéis desfecho, y a mí a llegue a tiempo en que yo pueda responder así como el micorahonde sea de cuanto bien de vos he aprendido, así en sienía como en buenas costumbres. Ahora, señor, si la vuestra mered fuere, sabed que me querría ir para Toledo al arobispo mi señor. Fijo, Dixo Santisidoro, todo el trabajo que yo con vos tomé, fice por dos cosas. Lo primero porque entendía que era servillo de Dios. En lo segundo por el ruego de vuestro tío. He fío por Dios que de esto vendrá servicio a aquel por quien lo yo fice. Cabeo que quiso Dios imponer su graía, por lo cual tengo que es en vos todo bien empleado. E si vos en esta tierra quisierdes estar, a todos nos placería con busco mucho. E non fallescería de vos todas las cosas que non cumpliesen. E pero si vuestra voluntad es en todas maneras de vos ir, nos faremos todas las cosas que vos cumplieren para el camino. E aquel que vos guardó fasta el día de hoy, vos tome en su encomienda e vos guarde de los peligros del mundo. E entonces besole las manos Santi Llefonso e pediole por mered que se membrase de él en sus orallones. E cuando hubo a partir de Sevilla salió con el Santi Sidoro e todos los honrados de la Ibdad. Que a todos pesaba de su partida. E fueron bien una legua, que se non podían del partir. E al partimiento despidióse de todos con gran humildad, e ellos comenaron de llorar como si fuera su hermano. E tornáronse a Sevilla muy tristes, diciendo mucho bien de las sus costumbres e de cuantos buenos castigos daba a los que a él se allegaban. Capítulo IV De cómo Santi Llefonso allegó a Toledo e enseñaba de Graía lo que él sabía, e le fue dado el alerianazgo de Toledo. Desde que Santi Llefonso allegó erca de Toledo envió facer saber de su venida a Santi Eugenio e a su padre don Esteban. E ellos salieron lo otro día a recibir con otros muchos nobles de la Ibdad a una legua de Toledo. E cuando llegaron a él Santi Llefonso besóles las manos y muy humildosamente, e de sí vinieronse todos para la Ibdad muy alegres. Que deseaban mucho la su venida. Tantos eran los bienes que de él oyan decir. E fueron primeramente descabalgar a la iglesia de Santa María. E donde fueron todos a comer con el aerobispo, que los tenía todos convidados, por facer mayor fiesta a Santi Llefonso. E des que hubieron comido, le voló Santi Eugenio para su cámara e preguntóle cómo había pasado su vida e que Eugenia había aprehendido. Señor, Dixo Santi Llefonso, yo des que llegué a Sevilla presenté vuestras cartas al aerobispo Isidoro. E fallé en él muy santa criatura. E plógole mucho conmigo, según que después lo demostró por las obras, que tomó conmigo mucho trabajo. Primeramente en me criar muy noblemente e me facer mucho bien por el vuestro ruego, e en me demostrar de buenamente todo lo que él sabía. E como quier que yo non sea digno ni insuficiente para aprehender los bienes que él sabe, que yo soy pecador e él es omne santo. Pero aprehendida el filosofía e física e naturas e astrología, e, loado sea el nombre de Dios, lien y ome en santa teología. E cuando sante Eugenio esto oyó hubo muy gran placer e dicso. Muchas graillas sean dadas a Dios porque quiso cumplir el mi deseo en este caso. Ágora, fijo, sabed que mi voluntad es que vos estedes aquí conmigo en mi posada. E santi Llefonso respondió que le placía de facer como él mandase. E cuando la tarde vino, fue a ver a su madre, e falló a don Esteban su padre con ella. E quien vos podría contar cuánto placeramos o vieron con este bendito fijo. ¿Dónde comenó ella a decir? Fijo, muchas graillas debo yo dar a Dios e a la Virgen Santa María, que me quiso consolar en el mi deseo. Caco, diando yo mucho a ver fijo, todo ella por bien de me revelar en cómo vos sabía desde nacer de mí, e que sería desluz en la tierra. Porque vos ruego que vos trabajedes en la servireloar, porque vos haya siempre en su encomienda, e enderee el vuestro estado de bien en mejor. Que nunca puede peligrar el que a ella es encomendado. Fablando ella estas palabras e otras semejantes, santi Llefonso había muy gran placer, porque entendía que su madre era devota a Santa María. E des que se despedió de ella, tornóse para el aerobispo, que le había fecho a pareja buena cámara para su estudio y para orar, cual entendió que le cumplía. E enseñaba de buena mente a cuantos de él querían aprender, así pobres como ricos. Non solamente non queriendo de ellos recibir preio, mas aún menos preiaba la honra que alguno le facía. Teniendo que non había de dar por preio ni por vanagloria lo que de grado recibió. Pues veiendo sante Eugenio en cómo se allegaba al servillo de Dios, e crecía en virtudes, amaba lo de cada día más. E entendiendo que era servillo de Dios, ordenó lo de Evangelio y diole el heredianazgo de Toledo, efízolo su vicario general. Capítulo V. De cómo dexó el heredianazgo y tomó hábito de monje del monasterio de Agabria. Entendiendo sante Ilefonso que la voluntad de su tío era de le poner en gran estado, pensó en sí que non era aquel el camino para cumplir su deseo. Casabía que las honras y las riquezas dan ocasión al omne de quebrantar la castidad y de caer en muchos peceados. E que si él en este estado quedase, que gran comieno había el diablo para lo embargar de servicio de Dios e facer perder su virginidad que él mucho prellaba. Por lo cual determinó de dexar el mundo e ponerse en un monasterio de Sant Cosme e Sant Damián de canónigos reglares que era fuera de la ciudad, que llamaban a Galia. Non poniendo en consejo a alguno porque lo non podiese embargar. Esa vez que de este monasterio era abad un santo omne, que había nombre don Dios dado. E ele todos los sus canónigos facían santa vida, non se trabajando en otra cosa sinón en el servillo de Dios. Que había buena provisión e muy hierta e por esta razón escogió Sant Illefonso aquel lugar. E mudadas las ropas, porque lo non conocíes en fuese sólo para allá. E ensaliendo de la ciudad con oíalo un omne, e maravillándose mucho en cómo omne tan honrado iba en aquella manera, fízolo saber a su padre, e díxole en cómo iba contra el monasterio de Sant Cosme. E cuando el padre oyó esto envió a saber dele al palacio del arobispo. E des que non lo fallaron fue mucho maravillado e díxo. Señor, pídote por merced que me nomben a la misaña mas cúmplase aquello que tú sabes que es lo mejor para tu servillo. Pero tomó luego omnes suyo se fuese luego en posel para lo tornar. Mas cuando santo Illefonso lo vio venir, que aún non era llegado al monasterio escondiose entre unas argamasas fuertes que son fuera de la ciudad, e estobo en defasta que su padre fue tornado del monasterio. E don Esteban su padre fuese derecho al monasterio e fízolo todo catar muy bien. E des que non falló vaya sufijo, con gran tenojo que había dixo muchas palabras fuertes y ásperas al abad y a sus canónigos. Porque aunque después veniesen non lo recibiesen. E dende, tornose a la idad. E cuando fue tornado fuese santo Illefonso al monasterio e demandó por el abad muy afincadamente el anose a sus pies con gran tumildad interrogole por Dios que le diese el hábito defiendo. Pues que Dios le daba espallo de vida, que quería tomar estado seguro en que feciese enmienda de sus pecados. Ardiano señor, dixo el abad, como quiera que yo non podría contradecir a las vuestras palabras, pero bien creo que según te el entendimiento e sabiduría que vos Dios dio, en cualquier estado que tomaredes, sabredes non solamente guardar vuestra ánima mas aún provechar a muchos. E santo Illefonso llorando mucho dixo. Padre señor, bien sabedes vos que según te el dicho del evangelio, non puede omne en ninguna manera servir a Dios e al mundo. Mayormente sellendo el mundo lleno de tantas maldades e lazos de pecados. E pues Dios por su misericordia me dio a entender el camino por do pueda escapar de Dios, pido vos por caridad que me ayudedes, ca en otra manera tengo que non responderla bien a Dios con un poco que aprehendía. Entonces el abad tomólo por la mano e levantólo e diole paz. E tañendo el címbalo ayuntaronse todos los canónigos a cabillo, e dixo les el abad. Sabed, fillos, que Dios ha inspirado en el herediano e quiere dexar el mundo e tomar nuestro hábito. Por lo cual me parece que somos tenidos de dar muchas graillas a Dios por la merez que nos face en querer proveer a esta casa de tal persona. Padre, diceron todos, esto agradecemos mucho a Dios, que según la su sabiduría e vida que ha fecho hasta el día de hoy, tenemos que darnos verna mucho bien. E por tanto, pues él quiere la nuestra compañía, más que de muchos otros religiosos que hay en esta edad, pedimos vos por merez que lo reivades luego. Casi así no lo ceciesedes tenemos que pesaría de Dios, él es omne de gran testado, que podríamos den de recibir gran tarno con razón. Pues que así es, dieronle el hábito. Edes que le hubieron dado todos paz, rogoles el que le quisiesen todos oír. Efízoles un sermón del estado de los religiosos, diciendo muchas cosas del estado en nobleza de la religión y de cómo se ha de mantener, de lo cual fueron todos los canónigos muy edificados, cada vez que todos eran escogidos para el servillo de Dios. Que en este sermón dio a entender santo y de Afonso que sabía él muy bien lo que dexaba en la seguraná del estado que tomaba. Capítulo 6 De los estorbos que hubo porque dexase el hábito que había tomado, sopo luego don Esteban en ese día en como su fillo había tomado el hábito. Que fuese muy senudo para sante Eugenio Edíxole. Señor, pese vos del mal que yo en este día recibí de los canónigos de Agaria. Que engañaron a la lidia no eficieron le dexar el honra el estado en que vos le había despuesto. E tomar el su hábito, non sabiéndolo vos. E tengo que como quier que a mí vino de esto mucho mal, a vos vino grande de servillo. Que non guardaron vuestra honra teniendo a vos y a nos en poco. Por lo cual, señor, si a vos non pesaré, hoy serán destruidos que nunca ha le encabeza, e darles sea entender la locura que fecieron esa care den del aliriano. Que sabedes que en el mundo non he otro bien. Edíxole. Sante Eugenio. Amigo, bien sé que con sanamente dices todas aquestas cosas poniendo en culpa al abad y a sus canónigos porque fecieron lo que eran tenidos de facer. Que creo que yo sé tanto de la coliría de vuestro fijo, que tiempo a que él hubiera desamparado el mundo, salvo porque yo le di el arredianazgo y porque se le facía un poco de vergüenza del mundo. Pero conozco que escogió lo mejor. El abad y sus canónigos vos non fecieron tuerto ninguno en recibir tal omne consigo. Que si lo non fecieran, tengo que erraran contra Dios. E por tanto ruego vos que vos non agravedes contra ellos que non fecieron ellos lo que non feciera yo en semejante caso. E si vos e su madre queríades a vuestro fijo con busco, tanto lo quería yo conmigo. Mas pues que Dios e Santa María lo quisieron para el su servido, ruego vos por el dedo que conmigo obedes que vos guardedes de ofender a Dios. Que el que non quiere que se sirva a Dios del fruto que le dio, bien parece que non es su amigo. Oyendo don Esteban estas palabras de don sante Eugenio al obispo partió de si gran parte del enojo que tenía e dicso. Señor, pues que así es, cúmplase la voluntad de Dios e déxolo todo en sus manos. E cuando a doña Lucía diceron todo lo que había fecho su fijo, fincó los enojos en tierra dando muchas graillas a Dios e a Santa María, e tomó mujeres consigo, e fuese para el monasterio. Edes que el abad sopó como venía, salió a ella con algunos canónigos, pero temiendo que los vernía a repreender. Mas ella los saludó tan alegremente, rogando a la va que le dexasen ver a su fijo, esto con tanta devoción que les hizo perder el temor. Salió luego a ella Santi y Afonso por mandado del abad te fuele a besar las manos muy humildosamente. Ella comenó lo de hablar con tan alegre gesto que bien parecía que le placía de lo que había fecho e díxole. Fijo, bendicto sea el día en que vos tomaste tan buen consejo en dexar lo pasalero por lo perdurable e lo menos por lo más. E de aquí adelante viviré yo en gran placer pues vos veo puesto en el servillo de Dios e de Santa María. Cá creo que se cumple en vos lo que ella me prometió. Pues, fijo, ella vos mostró a borrecer el mundo e vos truxó a este estado, seguidla el oadla de buen cora o me pone vos sola a su guarda. E creed que cualquier que devotamente la sirve que a las graillas dobladas. Cá le da Dios en este mundo graía e bendillones hazelo después heredero en el su regno. Por ende vos poned toda vuestra llenía en el su servillo e sofrid todas las cosas en payenía. Casi a todos fueredes payente e manso e humilde e guardaredes castidad, como buen religioso, seredes verdadero siervo de Dios, e él enderezará todas vuestras obras para la regla del paraíso. Fijo, como quier que yo soy mujer, en on vos sé decir cumplidamente lo que querría, pero me consejo es que perseveredes en lo que comenastes, canon es loada la buena obra por el comien o más por el acabamiento. Es y otra cosa a veces a facer, ruego a Dios que yo non lo vea. He diciendo estas palabras e otras semejantes doña Luía a su fijo, los canónigos que ahí estaban e las mujeres que venieran con ella non podían tener las lágrimas. He veían que tanto placía a la madre del bien espiritual del fijo, de las santas palabras que le decía a su madre que non se podía partir el uno del otro. E respondió le santo y le fonso, madre señora, muchos buenos consejos me habedes dado e fío en Dios que él me dará tal perseveranía en él e su servillo que vos sabredes den de placer. E cuantos oyen decir en esto que esta santa dueña adicciera a su fijo se maravillaban de la sucunstanía y lo tenían por extraña cosa. Casi en duda todos los omnes del mundo por la mayor parte hacen el contrario. Que si un omne tiene tres fijos y los dos de ellos usan mal en el mundo el otro se aparta a servir a Dios más le pesa de aqueste que dexó el mundo que de los otros que bebían mal. Por lo cual dan a entender que quieren más al diablo que a Dios. Capítulo séptimo. Cómo Dios libró a santo y le fonso de los estorbos que le venían para dexar la religión. Despidióse a la dueña bienaventurada del sufijo con gran alegría e vinose para su casa e falló tan triste a don Esteban su marido que no había omne de los suyos que le osasen fablar. E des que ella esto entendió cizo su orallón a Dios y a Santa María que lo amansase. E comenó a departir con él y a decirle muchas razones por las cuales le cizo entender que todas las cosas de este mundo son reputadas a ninguna cosa pues son pasaderas. E que lo que sufijo había comenado era perdurable. Por lo cual lo rogaba que diese muchas graillas a Dios porque él había descendido a quien él escogiera para él su servido. E sacándolo de los lazos del mundo. E que por esto le faría a Dios muchos bienes se enderezaría sus fechos. Con estas palabras y otras muchas que Doña Luía le dixo conoció Don Esteban su hierro y amansó su coraón y rogó a Dios que lo perdonase dándole graillas por la merez que le había fecho no entendiéndolo él. E fuese luego para Santa Eugenio y rogóle que tuviese por bien de ir al monasterio que quería ir con él a ver a su fillo. E Santa Eugenio fizo lo de buena mente y fuéronse otro día para allá. Eres que oyeron mis afizos Santa Eugenio sermón loando a los que dexan el mundo se apartan a servir a Dios. El cual sermón fue tan noble que por él fueron muchos convertidos al servillo de Dios se desampararon el mundo. E fizo otro sí caridad con muchos pobres dándoles de comer y de vestir. E don Esteban de su parte fizo lo que pudo dando limosna se partiendo largamente de lo suyo por Dios. E en tal manera enmendó dente en adelante su vida que todos creían que Dios le había fecho graía por merecimiento de su fijo. Capítulo octavo Como Santi Llefonso fue elegido por Abad de aquel monasterio. Desde que Santo Llefonso se sintió libre de la turbayón de los parientes dio muchas graías a Dios. E asosegó su espíritu en aquello que deseaba serviendo a Dios con mucha humildad y paginía en tal manera que cuantos oyen decir de la su vida le llamaban el bienaventurado. E cualquier cosa que le fuese fecha por razón del honrar pesaba le enon la quería recebir diciendo que no veniera a él por ser honrado más por servir de ser uno de los menores. Pues que así es pasado algún tiempo que Santi Llefonso facía a esta tan santa vida finodon Dios dado el Abad e fechas sus exequias muy cumplidamente caer a omne muy santo y cumplido de caridad. Entraron en su cabildo los canónigos para elegir Abad. Por la grahía de Dios todos de un coraón eligieron a Santi Llefonso sin condillón alguna. E enviaron a él cuatro de los más viejos e de mejor vida que le rogasen y amonestasen de parte de Dios que recibiese la eleión. A esta sazón Santi Llefonso estaba en su cámara muy de esto descuidado. Cades que hoy asumisa luego se entraba en la ella al estudio y al orallón. E des que le dijeron cómo le habían elegido con menó a llorar muy fuertemente el anose a los pies de aquellos que vinieron a él y rogóles con gran humildad que rogasen por él al cabillo que tuviese por bien de lo excusar de aquella eleión. Ca sabían que era moho y le cumplía facer alguna enmienda de sus pecados porque Dios hubiese piedad de él. E cuando el cabillo oyó esta respuesta dicieron algunos si nos lo dexamos en su voluntad nunca él querrá hectar el abadía. Ca bien sabemos que si honra que si era que mejor la dexó que nos geladimos. E por ende vayamos a él e tomémoslo aunque non quiera ca más lo facemos por nos que por él. Entone fueron todos a él e tomaronlo contra su voluntad non lo queriendo oír. E el nixó les llorando. Hermanos non fuestes bien aconsejados. Ca vos sabía desmenester gobernador para los cuerpos e para las ánimas. Ca yo que non se regirá a mí como regiré a vosotros. Pues fecho ya abad non se ensobervesció por ende mas ante fue fecho más humilde. Ca antes era entre todos espeyal en santidad y después fue fecho servidor de todo singular. Solo ordenaba las cosas de la regla y proveía al monasterio de las cosas necesarias. Consideraba con gran diligenía las calidades e costumbres de todos y habíase con cada uno como entendía que era menester. Manso era benigno a todos los buenos. Mas a los otros castigábalos e si non se enmendaban mostraba les crueldad. E por ende ese escripto del que era así como espada para cortar y destruir todas las maldades. En si si no fencisaba saraliensis. Capítulo 9 De como la madre de Santo Ilefonso fue visitada de la Virgen María y acabó en Servillo de Dios. Después que don Esteban padre de Santo Ilefonso hubo conocimiento del bien que Dios le hiciera a su fijo ese trabajo de facer enmienda de Dios de sus pecados faciendo muchos bienes a los pobres e amonesterios y casando muchas huérfanas. Adolesió de una enfermedad de la cual murió. En cumplido un año después de su muerte enfermó otro sido Ñaluía su mujer muy gravemente. En la cual enfermedad estando muy afincada empero con grande bollón que nunca esaba de facer orallón espeialmente a Santa María. Olió olores muy sabrosos se oyó cantos muy dules se abrió los ojos se vio a la Virgen Santa María Ercadesí con muy gran claridad y díxole Señora madre del salvador del mundo que merecillo porque de ti fuese visitada en esta tan gran neresidad. Verdaderamente creo que es verdad lo que siempre oí decir de ti que por pequeño servillo que cualquier pecador te faga allí lo acorres donde más lo amenester. Señora como quiera que yo no me haya servido como debiera pero pídote por merez que acabes en mí las graías que siempre me feciste ese libre islamiánima de poderío del diablo y de todos sus contrarios se la presentéis a aquel que la redimió por la suprillosa sangre. E otro sí señora membrados de don Esteban erogad al vuestro fijo por él que sabéis que Maguir era hombre pecador pero siempre trabajó debo servir como mejor pudo. Pues lo que tú me prometiste del mi fijo antes que nayese ruego que que lo cumplas por la tu piedad y lo guardes de las contrariedades todas cuantas le puedan empeer en manera que siempre la subida sea en servillo del sufaedor y en el vuestro. E respondió la Virgen Santa María madre de piedad y fuente de misericordia cuanto demandaste para ti y para tu marido y para tu fijo todo te es otorgado del facedor de todas las cosas que sepas que es contento del vuestro servillo por lo cual haber desganado el su amor e vos ha prometido la gloria perdurable la cual otorga a todos aquellos que guardan los sus mandamientos. De estas cosas dichas desapareció Santa María y la Santa Dueña quedó muy alegre y segura de los espantos de los enemigos. De otro día desde que hubo oído misa allí o estaba enferma dio el ánima a Dios. Estando a esta sazón santo y Efonso muy afincadamente en orallón en su monasterio rogando a Dios por ella vio gran claridad subir al hielo e oyó una voz que le dicso. Alfonso sabe que en esta hora se partió el ánima de tu madre de aquesta vida ese va para los cielos a aquel que la crió. Es Antillefonso inclinado en tierra sobre su faz dixo con muchas lágrimas. Oh reina de los cielos abogada de los pecadores y fuente de misericordia que siempre me acorriste en las mis necesidades bienaventurado es el que siempre persevera en el tu servido. Que por esto es defendido de todos los peligros del mundo y después alcaná la gloria perdurable. Pues que así es, enterró Antillefonso el cuerpo de su madre con muchas orallones cerca de don Esteban su padre. En el patrimonio que de Dios le cincó hizo un monasterio de monjas a honor de Santa María, porque lo que ellos ganaran todo fuese desprendido. Capítulo decimo. Como Santillefonso fue escogido por arobispo de Toledo. Se yendo Santillefonso abat así como ya oíste es, tobo Dios por bien delegar para su reino a sante Eugenio el santo arobispo de quien de Yusof hablamos. E como en todas las espanas non fuese fallado on me mas perfecto en santidad e en yenia e en largueza e en todas las virtudes que Santillefonso eligieron no todos los señores de la iglesia de un cora on en arobispo. E ayuntados con el pueblo de la Ibrdad fueron por él a su monasterio. E él des que lo vio la no se entierra delante de todos rogándoles que tuviesen por bien de elegir a otro por arobispo entre sí que lo dexasen a él con sus canónigos. Mas non lo que hicieron oír. Ca levantaranlo en peso del suelo elevaronlo a la iglesia mayor a su pesar y asentaronlo en la silla arobispal cantándote de un laudamus. Esa vez que de esto plogo mucho hacía a la clereía como al pueblo y a seglares como a religiosos. Ca tanta era la su caridad que todos fallaban en él lo que había menester según sus necesidades. E aun cuando era abad siempre se trabajó de traer a paz y a concordia a los que sentía que non estaban en caridad. Pues como este varón so vio en honra hacía en ciemplo de Jesucristo crecía en humildad e se facía menor de los sus clérigos e mantenía en derecho a los de sus juridión e casaba muchas huérfanas e facía muchos bienes a los pobres. Capítulo 11 De las herejías que a la sazón se levantaron contra la virginidad de la Virgen María y del libro que contra ellas ordenó Santi Llefonso el diablo que nunca se paga de ningún bien cuando al omne falla o y oso fácil o pensar cosas porque fin que siempre en la ira de Dios. Ca porque él nunca pudo cobrar la gloria que perdió cobricia facerla perder a todo el humanal limaje. Así que bienaventurado es el que de los sus lazos puede escapar. E como nos es a todos mortal enemigo quiérenos por esta vida mesquina e carnal facer perder la grahía de Dios e la vida perdurable poniendo en nos soberbia e envidia e ira e vanagloria e hipocresía e otros muchos males. E lo peor que es que se trabaja de nos facer caer energía porque sabe que esta es la peor cosa que nos podemos facer que más sea de servillo de Dios e condena y on de nuestras ánimas. Pues en este tan gran mal cayó un hombre sabidor que llamayan el vídeo. El cual decía que después que Jesucristo nació Santa María non quedara virgen e que hubiera otros fijos de Josep. E tanto se esforó afirmando esta maldad con muchas falsas razones e mentirosas que los más de España tenían ya esta falsa predica y on por verdadera. E cuando Santi Llefonso entendió que esta polonia llegaba a la Ibrad de Toledo hubo muy gran dolor e fizo su orayón a la Virgen Santa María con muchas lágrimas en esta manera. Virgen Gloriosa Reina Santa María que fueste limpia de todo pecado e de toda maldad non quieras por la tu misericordia que se pierda el humanal linaje que por ti vino en este mundo el Salvador. Señora miémbrate que como quiera que seamos cerrados e pecadores somos tu natura y allegados a tu villo por los tus merecimientos e non nos desampares en tamaño peligro. Casi tú non acorres a los pecadores serán sin duda desamparados de todos los bienes. Sabemos, señora que fueste tú del ángel anuleada y yaciendo en el vientre de la tu bendita Madre fueste santificada e toda la Trinidad obró en ti. Porque después alumbrada por el Espíritu Santo pariste Dios e onme, fincando la tu virginidad pura e limpia para siempre sin corrompimiento alguno. Pues maguer que los cristianos por nuestros pecados non seamos dignos de teamentar, pero yo, confiando de la tu bondad, atreverme e afablar de los tus lores por destruir la seta de los falsos que quieren ser destruidores de la tu virginidad. Esto, señora, si te place non lo debes consentir. Pues que todas las cosas eres poderosa erca del fazedor del mundo cuya madre mereciste ser en filia. Fecha esta orallón, trabajose Santo y Efonso de facer un libro a que puso nombre de la virginidad. En el cual mostró muy abiertamente la virginidad de Santa María. Edando a muchas partes, fue por el destruida la herejía. Efecieron todos penitenía e enmienda de Dios del su error. Capítulo 12 De cómo la Virgen María apareció a Santo y Efonso dándole graías por el servillo que le había fecho. Desde que Santo y Efonso hubo fecho el libro de la virginidad de la Virgen María, siempre lo leía cada día una vez. Estando un día solo en su cámara leyéndolo, según que había de costumbre de se apartar a su estudio de orallón, aparecióle Santa María con muy gran resplandor Edíxole. Fillo, vengo a tegradeer cuánto trabajo y afán has tomado en el miserbidio. Que tú feciste para leer la verdad que los falsos herejes querían encobrir con su maldad. E Dios tobo por bien que por lo que tú escribiste fuese declarada y magnificada la santa virginidad que él puso en mí, que la gente perdida en España del Mifijo por la falsa escritura por ti fuese cobrada. Por lo cual, sabe que me tengo por honrada y servida de ti y adevidada, y que te honraré en la vida en la muerte. Casi me lo ha otorgado el Mifijo. E Santillefonso llorando e inclinado sobre su faz dixo. Señora, la tu gran bondad te fizo descender a tan gran pecador como yo. Cayo non soy digno de te servir. Mas pídote por merez que pongas en mi grahía que te pueda facer tal servillo que te sea placentero. Esto dicho, desapareció Santa María con el gran resplandor que traía consigo. E Santillefonso quedó muy alegre espeialmente por los dones que le prometiera. Capítulo 13 De cómo Santo Illefonso ordenó desfacer Conilio General para desarraigar las dichas herejías. Pensó este santo arobispo que para desfacer del todo esta falsa herejía cumplía desfacer Conilio General. E envió sus cartas a todos los pregados y abades eletrados de España en que les envió rogar que le veniesen a Conilio a Tonero. E que fiaba en la bondad de Dios, que sería su servillo e enderezamiento de la vida de los mortales. Estas cartas obedecieron aquellos a quienes fueron enviadas con tanta de bollón como si fueran enviadas de Dios. Que a todos lo habían por Santo Omne. E venieron al plazo que les envió rogar muchos arobispos e obispos e más de cien tabades a menos de otros religiosos de Santa Vida y otras buenas personas que venieron que non fueron llamadas. E des que venieron recibió los a todos muy honradamente, mostrándoles muy gran placer e faciendo a cada uno mayor honra que a su estado convenía. E aposentados muy bien, mandóles dar a todos lo que habían menester muy complidamente. Casi había aperebido en ante de las cosas necesarias. Capítulo 14 De como Santillefonso notificó en el dicho conilio el libro que había ordenado de la virginidad de Santa María y ordenó la fiesta de Santa María de la O. Cuando todos los perlados fueron ayuntados como dicho es, rogóles Santillefonso que folgasen ocho días por el trabajo del camino. E visitábalos a menudo faciéndoles las consoliones que podía. E al octavo día ayuntóles a todos en la iglesia mayor oyeron misa con gran de bollón. Cá sabés que todos los hombres de aquel tiempo amaban bondad de verdad. Cá los clérigos mantenían castidad y limpieza. E los señores mantenían franqueza y justía. Cá sabían que había santo rey que los mantenía a todos en paz y concordia. Este era el rey resbindo que era muy santa criatura y acrentador de la iglesia de Dios era del linaje de los reyes godos de quien de sus obos fecimos menión. Pues dicha la misa sant y afonso agradeció les a todos el trabajo que habían tomado por el sur ruego. Edén defizó el sermón mostrándoles en cómo por el pecado de Adán fue el humanal linaje en perdir y cómo por la venida de Jesucristo en Santa María fue salvo. Fabló largamente en la virginidad de Santa María en cómo Dios la escogió por la su humildad y limpia santa vida que ella facía. En cómo Jesucristo según la carne es fillo de la humanidad. Fizó les entender en cómo Santa María fue saludada del ángel finco virgen se yendo preñada en el parto después del parto. Cuando fue de este mundo de perdión afirmaban con falsas razones que la virgen Santa María no fincara virgen después del parto de la cual pon ya era corrupta gran parte de España. Señores Dixo Santillefonso de tal perdimiento como este nos guarde Dios en queramos que finque en algún rencón de los nuestros coraones más fagamos en manera que Dios reciba alguna enmienda por el hierro pasado en los culpados sean perdonados se merezcan ser en guarda de aquella que es abogadora de todos los pecadores y así mostró y probó abiertamente en aquel sermón la pura virginidad de Santa María que asad fue de pequeño entendimiento al en que el coraón no fincó para siempre pues señores Dixo el Dios todo por bien que fuésemos todos aquí ayuntados por le hacer servido esto será gran servillo a Dios e a ella e será gran provecho a los que después de nosotros venieren que por esta fiesta fincará memoria para siempre que tal falsedad como esta non sea recibida e si todos por bien tovier desea esta fecha ocho días antes de navidad porque Santa María nos gane fiesta cumplida de perdón de nuestros pecados que pues ella es madre del salvador que leemos la su faz benigna y con gran piedad contra todos aquellos que verdaderamente derogaren por sus pecados otros si ordenamos que se lea a los maitines de esta fiesta el trabajo que yo hice de la virginidad suya y a mayor destruimiento y confusión de la sobredicha herejía e entendiendo todos que era santa cosa esto que Santi y Afonso decía luego les de yo y dixieron así padre a vos tenemos en España por gran perlado y por tal conocemos la vuestra vida y pues dios todo por bien de vos escoger para el su servillo de santa maría es gran razón que todos otorguemos lo que vos ordenare de se mandare de se lo obedezcamos así como aquello de que somos ciertos que place a dios casi sin duda creemos que por la vuestra santidad se membró dios de España el arrebocó del camino de tamaña perdión de por ende señor creed que todos así perlados como súbditos vos seremos siempre mandados y obedientes como buenos fijos a buen padre casi en este tan gran bien que por vos nos ha venido a todos en general si tomaremos cuantos buenos castigos y doctrinas nos haberes dado tenemos que podremos alcanzar remisión de los nuestros pecados es santillefonso llorando con el placer que tenía humillando la cabella muy humildosamente agradeyoles mucho cuantas buenas palabras había oído de dios pues acabado el sermón partieron todos de la iglesia muy alegres dando graillas a dios fueron a comer con el santo arobispo así los contento a todos dios que lo habían menester edén de aguisoles como se fuesen de ellos despedieron se dele fuéron se para sus tierras loando la santa vida y desprendimiento de santo y efonso el fincó muy alegre dando muchas graillas a dios porque había cumplido su deseo y algunos que entendieron que les cumplía quedaron allí con él por lo cual enderezaron las vidas e hicieron servillo a dios capítulo 15 de como santa leocaria salió de su monumento y fabló a santa y lefonso y cortó de la vestidura de ella lo cual está en reliquias pues estando santa y lefonso en toledo después que partieron den de los otros perlados según que habéis oído vino la fiesta de santa leocaria virgen mártir la cual fue natural de toledo sufrió muchos martirios por dios cuyo cuerpo estaba enterrado en una iglesia fuera de la idad e rogó santa y lefonso al rey resbindo de quien de sus obos contamos que era muy santa criatura que obviese por bien de ir otro día en prohesión a la dicha iglesia y honrar la fiesta de la santa virgen el rey respondió que le placía e mandó a todos sus caballeros que fuesen en prohesión a la dicha iglesia e a un fizo ese día caridad a muchos pobres por honra de santa leocadía eres que llegaron con la prohesión a la dicha iglesia de santa leocadía el bien aventurado al obispo comenó su misa muy devocamente estando él en momento rogando a dios con muchas lágrimas según que había de costumbre en aquel lugar mostró dios muy gran milagro por ruego de la virgen santa maría cabriose en ese punto la sepultura do estaba enterrada santa leocadía que era cubierta de un losillo muy noble salió de la sepultura veyéndolo todos cuantos ahí estaban y alfonso y abraholo edixo estas palabras por la vida de alfonso vive mi señora quiso tanto decir en estas palabras como que la fe y virginidad de santa maría que había seguido así como muerta en la mayor parte de España por el error de los herejes por el libro de santillefonso el cual él escribió era así como resuitada y resplandecía en los coraones de los omnes el error de los infieles en todo destruido pues tornándose santa leocadía para su sepultura santillefonso acató contra el rey que estaba en de herca y díxole señor dadme ese ganivete con que podamos cortar de las reliquias de esta santa virgen el rey sacó un ganivete que tenía edio gelo santillefonso fue en posella y cortole un pedazo de la vestidura que tenía vestida ella entrose luego en su sepultura en herrose bien como de antes estaba estando el rey y todo el pueblo espantados de tamaño miraglo díxole santillefonso amigos non querades tener en poco tamaña mered como dios nos ha fecho en querer que los nuestros ojos pecadores viesen tan santa cosa como ahora vieron mas agradezcamos gelo mucho en nuestros coraones edemos legrayas edicha la misa envolvió con gran reverenía las dichas reliquias con el garibete en un endal muy limpio teniendo que no era razón que el garibete que tan santa cosa cortara que den de adelante fuese ensuciado en los usos humanales edruxol las a la cibidad muy honradamente dando muchas graillas a dios con todo el pueblo puso las en el sagrario de la iglesia en una noble custodia de plata capítulo 16 de como la virgen maría apareció a sant y afonso le dio una casulla que le traxo de los cielos grande fue maravilloso el miraglo que ahora oíste es que dios hizo por este bienaventurado su siervo cuando santa leocaria salió de la sepultura y delante de todo el pueblo le honró con tan nobles palabras muy más maravilloso es el que ahora vos contaremos cuando la virgen de las vírgenes reina de los cielos y madre de dios le apareció y le enriqueció de los tesoros del sufijo y le dio cierta esperanza de la vida perdurable pues que así es en este tiempo de que ahora hablamos diez días después de la fiesta de santa leocadía y ocho antes de la navidad manjares los cuerpos fuesen alimpiados y las voluntades estuviesen más aparejadas para celebrar mandó que ayunasen todos tres días en ante cuando vino la noche en antes del día de la fiesta madrugó santa y lefonso a la medianoche a los matines con grande alegría para leer el libro de la virginidad que él maravillosamente había compuesto eres que los ministros que elevaban las fachas senendidas ante él llegaron a la puerta de la iglesia vieron dentro tan gran resplandor que lo no pudieron sufrir y desamparadas las fachas fuyeron más san y lefonso entró por la iglesia sin miedo ninguno y llegando al altar para hacer orayón según tabía de costumbre vio a la virgen santa maría asentada en la silla donde él se solía asentar y predicar al pueblo e hercada y a gran compañía de ángeles de vírgenes cantando muy dules cantos santa maría llamó lo que se llegase a ella él luego se llegó y fincó los enojos con gran reverenía ella díxole porque con puro coraome firme te perseveraste siempre en el mi servicio espariste el milor con las tus dules palabras en los coraones de los fieles porque seas honrado en esta vida de los vestimentos de la su gloria e seas cierto que después serás ayuntado con los sus siervos en gozo perdurable esta vestidura te envía el mi fijo con que digas misa en las sus fiestas en las millas la cual nunca vestió otro on ne ni vestirá sin on tú si algún otro la vestiere sabe que luego morrá mayormente de la esperada de la gloria perdurable esta casulla era tal que no sabía omne determinar qué color había ni de que era esa vez que no fuyeron todos los que con sant y lefonso venieran que algunas buenas personas venieron con él que como quiera que no pudieron llegar con él hasta el altar pero entraron a la iglesia y vieron todo lo que ahí pasó desde que vino hora de misa sant y lefonso mostró a todo el pueblo en la virgen santa maría el don que había dado porque supiesen cuántas meredes se graía salcana en los que devotamente la sirven esa vez que gran tiempo duró que de todas las tierras venían las gentes ver esta casulla de cualquier que traía alguna enfermedad cuando la tenía luego recibía sanidad que sant y lefonso era arzobispo de toledo hubo una gran fiebre de la cual murió eres que entendió que los sus días eran cumplidos fizo llamar a todos los señores de la iglesia fizo les gran sermón amonestándoles que mantuviesen sus vidas en castidad y limpieza y se esforasen en servir a Dios según eran tenidos y que Dios enderezaría sus vidas para la vida perdurable en fin díxoles en como Dios tenía por bien de lo levar de esta vida y que les rogaba que eligiesen entre sí tal pastor que fuese servillo de Dios salud de las ánimas de ellos respondieron señor si esto se pudiese excusar placernos ya a todos cabien somos ciertos que nunca otro tal pastor guardador de las nuestras ánimas podemos cobrar edíxoles el fillos yo me partiré de vos esta noche a la hora de los maitines y ruego vos que me tengades compañía y roguedes a Dios que me quiera perdonar todas mis menguas y cuando vino el tiempo de los matines vieron entrar muy gran claridad en la casa do estaba el santo perlado fin colo sin ojos edíxo así oh madre del salvador del mundo pídote por merez que no quieras desamparar la mi ánima más presentarla a aquel que la compró por la supreyosa sangre señora encomiéndote a todo el pueblo de los cristianos señaladamente a esta ciudad de toledo a la iglesia do yo recibí muchas graillas de ti esto dicho dio el ánima a Dios desapareyó toda aquella claridad que ante parecía donde es de creer que santa maría recibió la su ánima el alevó consigo a los cielos se tomó en su encomienda a la ciudad por ruego de sant y efonso que cuando la tierra se perdió en tiempo del rey don rodrigo no fincó en toda España lugar en que se os hace nombrar el nombre de jesucristo y de santa maría sinón en ella pues la muerte ante santo perlado fue muy gran dolor al rey resbindo de quien desuso vos contamos e a todos los de tonero que él fue el mejor perlado confesor que en España fue antes de él y por en de todos así grandes como pequeños estaban por la su muerte muy quebrantados cada uno fallaba en el acorro en la su necesidad sobre todos el llanto que facían los pobres no na omnia quien no quebrantas en el coraón que decían así señor pues de ti somos desamparados ahora nos podemos llamar verdaderamente pobres y mezquinos que contigo no sentíamos pobreza más pues tú nos has fallecido todos los bienes que habíamos habemos perdido esto no era sin razón que lo dixiesen casa vez que cuanto él había tanto partía con ellos y así tomaba en su coraón el cuidado del pobre para le con hortar como si fuese suyo propio pues que así es partida el ánima del cuerpo luego el cuerpo se tornó tan resplandeciente como un cristal le daba de si un olor tan suave que bien parecía que no era terrenal estuvo así el cuerpo por enterrar tres dieron muchas gracias a dios y aún contesió más que muchos judíos vistos estos miraglos dexaron su incredulidad y se tornaron cristianos después de los tres días tornaron el santo cuerpo el rey por sí mismo con los más honrados de la iglesia pusieron lo en la sepultura con gran solemnidad rogándole que los obiese en su encomienda y los acorriese en sus menesteres sant tillefonso obo el arbispado cuando había nueve años que el rey resbindo reinaba en españa e finó nueve días por andar de enero cuando había dieciocho años que ese mismo rey reinaba capítulo 18 como fue elegido sergio por arobispo de toledo e vestió la dicha casulla y reventó enterrado el santo cuerpo como habé desoído muy honradamente ayuntaronse los del cabillo para proveer a la iglesia de perlado eligieron a uno que la amaban sergio que fasta en tones siempre pareía omne de buena vida como quiera que no lo supo levar adelante canon seguió a sant y afonso en santidad ni curó de la remedad en la humildad pues desde que este malaventurado se vio a robispo todo que era tan digno como su antecesor y un día de fiesta que se decía misa mandó que le troxiese en la casulla que santa maría diera por don especial al su bien aventurado siervo y cuando los ministros esto oyeron fueron muy maravillados y dixieron que bien sabía en cómo aquella casulla fuera dada en espeyal a sant y afonso y como quiera que él era santo y de buena vida que le rogaban que non faciese contra el defendimiento de santa maría casi temían que le acae sería algún hierro por ello él respondió que como sant y fonso había seguido perlado que así era él y que non era menor que su antecesor y porque le non convenía usar de todas las cosas que el otro usaba es que ellos vieron por medio tan fuertemente que fue gran espanto a cuantos lo vieron eres que los señores de la iglesia vieron esto tiraron de la casulla y pusieron la muy honradamente con gran reverencia en el sagrario con las otras reliquias y sacaron lo de la iglesia de allí adelante se guardaron todos de la tomar en las manos tan solamente esa vez que en la ciudad de toledo hubo cuatro alobispos santos el primero fue sante eugenio mártir el cual la convirtió y recibió después martirio por el nombre de jesuch cristo el segundo fue sante eugenio confesor tío de sant y defonso por cuyos merecimientos siempre fue guardada y defendida el cuarto fue sant julián confesor que fue muy santo omne cuya fiesta hace la iglesia a seis días de marugo el cual escribió el número de los libros que compuso sant y defonso lo cual no es aquí escrito por razón de abreviar fin vida de san y defonso artipreste de talavera no es santo rosa la o rosa rosa l si rosa rosa que